¡Aquí! 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 Bueno, despertemos el corazón acá, ¿no? Yeah, yeah, yeah Mira como arranco, siempre te lo digo con arrepentimiento Te lo digo obsoleto, te lo digo, solamente yo tengo más que todo En este evento el reconocimiento, tú tenés que en esto te lo digo Yo tengo más que el... yo no miento, pero te lo digo Pasan estos team, ah no, verdad, miento Bueno, mirá, force, no sé que querés flashear, vengo el pensamiento por el candado Chao, todo por aquí Y no me cago el mambo, pero te lo digo que en esto te voy a decir Cambio No sé que querés flashear, encima los tiempos, vos le vas a errar Forzamiento, forzamiento de candado, la llave yo te puedo mostrar Es una cosa que seguro te puedo llevar Más flow, menos flow, querés mostrar Sos una mierda, no sé que querés tirar Esta es la guerra y encima la granada, ahora en tu cara, seguro que vas a hallar Callate la boca que voy a rapear yo Discúlpame, tengo instrumentales Estos raperos que vienen de raperos, pero la verdad que en la verdad no son las letales No pueden ganar con las rimas que yo tengo porque son fundamentales Me toca contra una espécimen de cabra y evo morales Discúlpame, los instrumentales Vengo a mostrar, no es secundario Demostrarte lo que puedo demostrarte en el rima, por eso yo tengo el abecedario Discúlpame si a vos te parto, tranquilo, es alto pete Discúlpame, no se bombacha, este es el cacha o ese suplente Yo con las rimas rapeando yo tengo hematoma Con el violeta rapeando normal que este puto rapeando lo deje en declive Porque es la mierda de trap normal que en mi rima se exhibe Él es una cebra, vos sos quillo, pero versión Justin Bieber No pones con el estilo de la rima, cada vez que amparo a mi hermano la clavo zarpado Cada vez que toblegando con todo el estilo, rapeando sabes que yo te elimino No pones conmigo, cada vez que rapeando con el culetal sabes que yo te vengo matando La respuesta es que de estos raperos de mierda de culetal sabes que yo me vengo destacando Yo, 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 yo tengo más aire guacho, yo si sé como tirar un argumento Así como se clava la rima, y así como se clava la rima, la chaupe de cacha, la copia de cacha, voy a abrir la cancha, te meto cocina. Cuatro, así como se resalta, de puto yo de puto yo de puto mato a este puto que no sabe ni como viene por plata. Cambio. Cuatro por cuatro. Cuatro, te quedan cuatro. Pero no arriba, pero mato a tierra, pero en el track. Dile que estoy fácil vivir, pero vos sos la puta que lo viene a fallar. Lo vas a poter, es el instrumental, es el que lo mato porque esto es el track, esto me va a perder, pero sos sincero, esto es un puto que no me va a poter. Tiempo. Tiempo. ¡Aplausos! ¡Jurado! ¡Jurado! A la cuenta de tres. Dos, dos, uno. Tiene como cinco pulmones estos juleados. ¿Pasa el hecho? No, réplica entre Impar y Maflow. Vamos con la réplica. ¿El beat? ¿Cómo esto? Tres vueltas. ¿Los dos? Sí, los dos. Cuatro por cuatro. Un poquito más para allá, por favor. Tres vueltas. 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 Yo loco más nato. Esto es peso pesado. Peso pluma, vos, quiere ganarme, a mí si vos sos alto gato. Otro maplo que me paga, pero mira como destaca. Acá tenés a Impar la copia de Cachayo, te asesino con toda esterta. Es decir, porque te destruye, te lo digo, no puedes decir que tu rap se obviamente se consume. Solamente cada vez que entra en el track, te lo digo en el movimiento, yo te pongo un corto resumen así nomás. Si tu rap tiene menos futuro que Tintín utilizando el autotune acá. Mirá hermano, no te entiendo una mierda de lo que dijiste. No te presto atención porque es pura mierda. Vos me diste para rapear y encima nada diste. Vengo en la batalla, te calmo una mano. Yo con el flow le están rapeando, yo vengo de estar. Yo con el flow le están rapeando, con el flow sabéis el tapi. Con el flow le están rapeando, no podés contra mí. Tirado el tempo, la puta de mierda se copia a su papi. Se copia a su papi, ¿con qué mierda me venís a aclarar? Si yo soy más grande, ¿qué me venís a hablar de tu pelo, tu mente? Ey, yo no uso autotune, vos no seas pelotudo porque yo hago todo naturalmente. Pero vivís en una realidad alterna, encima por tarado. No aportaste en esta guerra y de acá te vas alterado, ¿tú entendés? Incluso te digo, se consume tu rap. En el momento, con tu doble tiempo, parece que esta vez no te salvará. Bueno, mira, nada me querés hablar. Una mierda u otra, vos querés tirar. Te digo una cosa, él es natural. Vos sos una copia, hermano, vos sos artificial. Con el flow le están rapeando, lo hago astro. No podés con todas mis rimas, soy un albatro. Con el flow le están desclavo la voz. Autotune y de un solo los autotuneo a los dos. ¡Tiempo! ¡Aplausos! ¡Aplausos! ¡Vamos, vamos, vamos! ¡Cuidado, curado, Tincho! ¡Santi! ¡Caito! ¡A la cuenta de 3, 2, 1! ¡Pasa! ¡Más flow, flow y fuerte!